Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Las vacunas contra el coronavirus ya se están aplicando en varios países. Para algunos es el comienzo del camino de regreso a la normalidad, para poder viajar, comprar e ir al cine nuevamente. Por eso pregunto, ¿es la vacuna el antídoto para atacar la desconfianza? ¿O se necesita algo más? Lo averiguamos. Más cheques de estímulo y más seguro de desempleo para millones en Estados Unidos para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Lo que suma miles de millones de dólares en más deuda del gobierno federal. Pregunto, ¿qué consecuencias tendrá este endeudamiento cuando pase la pandemia? Lo analizamos. El agua se une al oro, al petróleo y a otras materias primas que son comercializadas en Wall Street. Pregunto, ¿es esto una buena idea? Lo discutimos. ¿Cómo saber si el negociazo que te ofrecen es un esquema de pirámides? En un nuevo Dime Xavier te explico cómo detectar y qué hacer para no caer en la trampa. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Las vacunas contra el coronavirus ya se están aplicando en varios países. Para algunos, es el comienzo del camino de regreso a la normalidad, para poder viajar, comprar e ir al cine nuevamente. Por eso pregunto, ¿es la vacuna el antídoto para atacar la desconfianza o se necesita algo más? Lo averiguamos. Ok, ahora está saliendo toda la noticia de las vacunas, lo cual en principio es positivo. Estaríamos, digamos, en el tercer estadio de las crisis, el manejo de crisis, que sería lo que viene siendo la respuesta. Ahora, tú sabes que habían dos problemas. El problema de la pandemia, o sea, el virus, pero también había otro virus económico, que era la desconfianza. La gente empezó a hacer un lockdown, digamos una cuarentena, impuesta por los gobiernos, pero también autoimpuesta porque yo no sé si la otra persona tiene el virus. Ok, ahora sale esta vacuna. Yo te pregunto, ¿es la vacuna la solución a la desconfianza para ayudar entonces a la recuperación económica, que la gente salga de nuevo, viaje, etcétera, etcétera, o esto va a crear otros problemas? Pienso que va a crear una serie de problemas y algunos problemas no fueron esperados. O sea, ellos pensaron que la vacuna con las dosis, los diferentes tipos de vacunas, hubo una gran cantidad de elementos positivos con respecto a eso. Pero no hay que olvidar si a nivel nacional, en Estados Unidos o internacional, siempre hubo una falta de confianza con las vacunas. Ese tipo de vacunas, si nosotros agregamos en los problemas de desconfianza de la gente, especialmente en algunos países, países más confiados en vacunas como Argentina, algunos que confían menos en vacunas como Perú, evidentemente no hay una gran confianza en Francia. Entonces, tenemos que empezar a pensar que, ¿qué va a pasar con las vacunas? Las vacunas están, lamentablemente las vacunas no están en este momento para que todo el mundo lo pueda tener. Tenemos grandes problemas con la vacunación, que no está llegando a eso. El problema fundamental es que se van a crear nuevos problemas. Es un elemento muy optimista con respecto a la vacuna, pero el problema es, ¿quién las va a tomar? Algunas minorías en Estados Unidos que siempre desconfiaron con las vacunas, ¿cómo van a ser convencidas para eso? Posiblemente a medida que pasa el tiempo y con restricciones a nivel de empresas y gobiernos, que esas personas serán obligadas, pero eso va a tomar un poco de tiempo. Las vacunas es una solución para el optimismo, pero no son todas las soluciones. Ok, entonces, si nosotros tenemos la vacuna, lo cual entramos en otros problemas de derechos civiles, porque entonces viene la obligación de que tú tomes una vacuna, qué efecto puede tener, lo cual no está comprobado, entonces trae una serie de problemas legales. Pero hay otro problema. Yo tengo la vacuna. Ok, yo quiero viajar. ¿Cómo comprobamos que tú tomaste la vacuna correcta, o sea, recibiste la vacuna correcta, en el laboratorio correcto te hicieron el examen? Hay una serie de soluciones que están trayendo, por ejemplo, el Common Project Foundation y lo que viene siendo el World Economic Forum. Están presentando como una red donde ellos dicen, básicamente, vamos a comprobar que la gente fueron a unos laboratorios que nosotros comprobamos, tomaron la vacuna, le hicieron los test, y con eso, por ejemplo, es como tener una especie de pasaporte. ¿Cómo comprobarían a través de aplicaciones que tú tomaste el examen, que tienes un historial de que te has hecho las pruebas, que tienes la vacuna? ¿Cómo ves eso? ¿Eso ves como una solución a generar confianza de nuevo para que la gente empiece a viajar y las economías comiencen a abrirse? Mira, en general hay tres elementos que son muy importantes para considerar. Primero, la complejidad y la variedad de test y vacunas. En número dos, la brecha de información que tiene la gente. Y en número tres, los errores y los fraudes. Nosotros sabemos muy bien que desde el punto de vista de vacunas, siempre hubo certificados, como los certificados de la fiebre amarilla, en el cual fueron falsificados. Ahora estamos viendo en Australia exactamente lo mismo. Los hackers lo que están tratando de hacer en este momento es tratar de ver si pueden crear algún tipo de vacuna, de certificado de COVID que son falsos. Eso ocurrirá hace un par de días. Yo estoy familiarizado con el Common Pass, pero me gustaría también enfatizar el otro, el Health Pass de la IATA, la Organización Internacional de Transporte. Ellos están desarrollando un tipo de fase internacional. Recuerdas que la IATA tiene 292 aerolíneas. El problema es el siguiente, es en qué forma podemos coordinar lo que dicen los gobiernos, lo que dicen las aerolíneas, las industrias privadas, para que esa información del ciudadano sea protegida. Y eso es un gran problema. Y eso, entonces, eso trae otro problema, otro reto, vamos a llamarle. Si tú tienes la vacuna, que digamos sería una señal fáctica de empezar a atacar el problema de la desconfianza, ¿cómo hacemos en el tema del trabajo? Porque entonces aquí viene, se han salido noticias, de empresas estarían requiriendo a sus empleados que obligarlos a tomar la vacuna para volver a trabajar. Lo cual, eso abre otro problema. Exactamente. Eso pienso que en Estados Unidos lo que estamos viendo es que la oficina de igual empleo que tenemos en Estados Unidos dijo tacitamente que los empleadores tienen el deber o el derecho a pedirlos a los empleados que toman las vacunas. En el caso hipotético que se nieguen por razones religiosas o regiones de salud, esas personas van a ser sacados de su trabajo. ¿Qué quiere ser sacados de su trabajo? No despedidos. Pero simplemente a lo mejor buscar algún tipo de alternativa haciendo algo en línea. O sea, existe ya la mentalidad en las empresas estadounidenses que de cierta forma las leyes o la sociedad están soportando, están apoyando eso. Pero el problema es, ¿quieren las empresas realmente desde el punto de vista económico tener ese peso sobre ellos en el cual no solamente van a tener que lidiar con gente que tienen problemas con las vacunas, problemas religiosos y también problemas legales? Entonces, no solamente hay un problema económico, sino también de vacunas, sino de relaciones públicas, de PR. Entonces, para concluir este segmento, la pregunta era, ¿la vacuna será el antídoto a la desconfianza? Te pregunto a ti, José, ¿es la vacuna el antídoto para la desconfianza? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mira, la vacuna no va a ser el antídoto a la desconfianza. Nosotros sabemos muy bien que en diferentes partes del mundo ya la idea de vacuna toma elementos negativos. Vamos a tener que convencer a la gente que la vacuna tiene una necesidad para la sociedad. Número dos, la vacuna no va a poder resolver todos los problemas con respecto al empleo. Va a ayudar, va a dar confianza. Y olvidémonos también que cómo los mercados están reaccionando, los mercados financieros hablan, cómo están reaccionando a esa excitación que tienen las vacunas. Ya tenemos problemas con las vacunas. El gobierno de Dinamarca dijo, en vez de tener dos dosis, le vamos a aplicar a la población una dosis, lo mismo para hacer con Gran Bretaña. Si solamente tiene una dosis, posiblemente no va a ser tan eficaces. Entonces tenemos problemas de la sociedad que una simple vacuna va a coachugar para que las cosas salgan bien, pero no totalmente. O sea, es una respuesta, pero no necesariamente es el antídoto para la recuperación que necesitamos. ¿Correcto? Sí. Gracias, José. Fue un gusto haberte detenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a the number one CNN Dinero. El sitio especializado, AirlineRatings.com, publicó su selección que se hace a partir de un seguimiento a 385 compañías aéreas de todo el mundo y que por primera vez se presenta en forma de lista numerada. Sus parámetros miden aspectos como los registros de accidentes e incidentes graves de las aerolíneas, así como la edad de sus aviones. Según AirlineRatings, la aerolínea más segura del mundo es la australiana, ¿cuántas? Esto es por adoptar medidas como volver a capacitar a sus pilotos antes de volver al servicio luego de tiempo de espera durante la pandemia. En segundo lugar está Qatar Airways y le siguen Air New Zealand, Singapore Airlines y Emirates. Según el listado, la aerolínea de Estados Unidos más segura es Alaska Airlines en el octavo lugar general. En la posición 12, a la 15 le siguen Hawaiian Airlines, Southwest, Delta y American Airlines y por último United Airlines en el lugar 20. En esta nueva clasificación de AirlineRatings sobre las 20 aerolíneas más seguras del mundo no entró ninguna compañía latinoamericana. ¿Y quién gana esta semana? Tim Cook, el presidente ejecutivo de Apple. ¿Por qué? Su salario aumentó casi un 30%. El salario del presidente ejecutivo de Apple superó los 14.700.000 dólares el año pasado, lo que representa un aumento del 28% con respecto al 2019. Esto según la declaración de representación anual de la compañía presentada esta semana. Los ingresos de Cook incluyen un salario base de 3 millones de dólares más 10.700.000 dólares extras que dependen en su desempeño, además de un poco más de 900.000 dólares en gastos de viaje y seguridad. A pesar de la pandemia del COVID-19 que forzó confinamientos, cierres e interrumpió las cadenas de suministro, retrasando el lanzamiento del iPhone 12, Apple registró ganancias record. Claro, las consecuencias de la pandemia en la economía aún están por verse. Pero porque su salario aumentó casi 30%, el CEO de Apple se lleva esta semana la medalla de oro de CNR. Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Haven, la firma de cuidado de salud fundada por Bezos, Buffett y Diamond. ¿Por qué? ¿Cierra sus operaciones? Se trató de una idea ambiciosa con el objetivo de ayudar a brindar mejores servicios de atención médica y seguros a un costo menor para los trabajadores y las familias. Fue creada como sociedad nada menos que por los líderes de Amazon, Berkshire Hathaway y J.P. Morgan Chase. Pero apenas tres años más tarde, está cerrando. Haven había luchado por hacer avances más allá de sus tres socios desde sus inicios. Una vocera de la firma dijo que el equipo de Haven hizo un buen progreso explorando soluciones de atención médica. Pero lo cierto es que cierra sus operaciones después de tres años. Por eso Haven se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN. Dinero. Cuando regresemos a CNN. Dinero. Más cheques de estímulo. Más seguro de desempleo para millones en Estados Unidos para contrarrestar. Los efectos económicos de la pandemia. Lo que suman miles de millones de dólares en más deuda del gobierno federal. Por eso pregunto, ¿qué consecuencias tendrá este endeudamiento cuando pase la pandemia? Lo analizamos al volver a The Number One. CNN. Dinero. La Bolsa de Nueva York revocó su decisión de expulsar a tres de las empresas de telecomunicaciones estatales más grandes de China. El repentino cambio de actitud llega a solo unos días de que la Bolsa de Nueva York anunciara que dejarían de cotizar las sanciones de China Mobile, China Telecom y China Unicom. Medidas que se dijo que era necesaria para cumplir con una orden que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó a finales del año pasado que prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas que el gobierno de Estados Unidos sospecha que son propiedad o están controladas por el ejército chino. Las acciones de las tres firmas subieron inmediatamente el martes en Hong Kong, donde también se cotizan. China Unicom avanzó más del 6%, mientras que China Mobile y China Telecom aumentaron cada una más del 5%. Más cheques de estímulo y más seguro de desempleo para millones en Estados Unidos para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, lo que suma miles de millones de dólares en más deuda del gobierno federal. Pregunto, ¿qué consecuencias tendrá este endeudamiento cuando pase la pandemia? Lo analizamos. Coen, ahora se aprobó ese segundo paquete de estímulo, 600 dólares en cash para ciertas familias, más 300 dólares por 11 semanas en el seguro de desempleo, lo que suma entre 900 a un billón de dólares en español o one trillion en inglés. Primera pregunta, para después entrar en el tema del endeudamiento que está en la primera economía del mundo. ¿Para ti justifica un segundo paquete de estímulo como el que se aprobó? Sí se justifica, Javier, porque estamos en una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis, yo te diría, de confianza en las instituciones políticas en Estados Unidos. Entonces, hay que tratar de remediar esas crisis de alguna manera. O sea, que para ti era necesario que el gobierno inyectara estos paquetes fiscales con el fin de incentivar la demanda. Absolutamente, porque la demanda es lo que se ha caído precisamente por las medidas que se tomaron para combatir la pandemia y la pandemia no termina. Al contrario, parece ser que la administración del presidente Trump ha manejado esto de una manera que lo que ha hecho es que han aumentado los casos de una manera extraordinaria. Ok, para entonces, mucha gente piensa que esto es dinero gratis, pero este dinero hay que pagarlo. Mira, y te voy con números. En el Q, ya en el 2019, Estados Unidos había aumentado una deuda en la deuda en un billón de dólares. En el Q1, o sea, en el primer trimestre del 2020, la deuda estaba en cerca de 23,2 billones de dólares, trillion in English. Estoy hablando de la deuda federal total, la intergobernamental y la que tiene, en la que está en manos públicas. En el Q1 del 2021, o sea, hace unos días que estuve viendo, la está en 27,6, ha aumentado un 20% la deuda federal total para poder, y claro, para poder atacar el tema de la pandemia. La deuda, si tú la comparas con el GDP, está en 127% del PIB. Y cuando estábamos en el 2008, con la crisis, te acuerdas que después de la crisis financiera, estaba en 64%. ¿Esto está bien? Claro, porque parte del problema es que ahí, en ese saldo que presentaste, está la rebaja de impuestos que se recetó el presidente Trump, según él, para reactivar la economía, y rebajó alrededor de dos triones de dólares en los ingresos del gobierno. Entonces, veníamos arrastrando una deuda muy grande. Pero en tiempos de guerra, Javier, no hay que preocuparse por la deuda. Y estamos en guerra contra una pandemia que no logramos controlar. Esto es una guerra. Ok, entendemos que hay una guerra. Pero el país está endeudado. Y es la primera economía del mundo y hasta ahora, en la medida que los intereses están bajos, lo cual hay un argumento, y tú lo tienes que haber conocido, en la medida que el interés está bajo y está el costo de financiamiento, está por debajo del 2% del PIB, pues lo que tú puedes es seguir refinanciando la deuda. Y por eso la Reserva Federal ha dejado en gran parte este bajo nivel de interés. Pero, ahora tenemos una nueva administración con un plan grande de 4 billones de dólares. Ya hereda un alto nivel de endeudamiento. Eso por un lado. Viene con un plan grande. ¿Puede el gobierno ahora darse el lujo de gastar más plata viendo que actualmente está endeudada? El tamaño de la deuda tiene que ver con el tamaño de la economía. Y lo que hay que hacer para manejar el tema de la deuda es hacer crecer la economía para que la deuda se vaya siendo más pequeña. Pero preocuparse por el endeudamiento en este momento donde las tasas de interés están muy bajas, como tú muy bien lo dijiste. y además estamos luchando con una pandemia que no quiere retroceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es gastar el dinero necesario para controlar la pandemia y endeudarnos para eso. Por ejemplo, para vacunar a la gente. Tenemos que acelerar el proceso de vacunación para que disminuya la pandemia y en ese momento empezar a reactivar la economía porque la economía está en recesión. Hay 10 millones de personas desempleadas todavía en el país. Y hay mucha gente que no puede pagar la renta, que no puede pagar mucha gente que ni siquiera puede ir al supermercado a comprar. Entonces, tenemos que resolver ese problema. Tenemos que tender un puente para salir de este atolladero sanitario en el que estamos y hacer crecer la economía de nuevo para empezar a manejar el tema de la deuda. Ahora, fíjate. Estamos en guerra, Javier. Ok, eso está claro. Pero ya venimos arrastrando con un problema de crisis financiera con otros problemas que se atacaron. ahora viene la pandemia. ¿Quién es que Estados Unidos es la economía más confiable del mundo? La gente confía en el dólar y por eso le presta dinero. Pero en la medida que empiecen a venir estos problemas donde no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no sabemos crisis militares, no sabemos crisis financieras, otras pandemias, ya de por sí el Estado está endeudado. y entonces cuando tú miras la historia, los grandes imperios han caído en parte por su alto nivel de endeudamiento. Te pregunto y para concluir esta conversación, ¿no te preocupa o estoy exagerando la preocupación como mucha gente, hay algunos que argumentan que el país está endeudado y no está preparado para enfrentar otras crisis? ¿Hay que preocuparse o no preocuparse con este alto nivel de endeudamiento? ¿Y debe ser Estados Unidos más juicioso en el uso del nivel de deuda? Yo digo que sí, claro, en el momento en que sea oportuno, porque tampoco nos podemos poner a dejar de vacunar a la gente para controlar el tema de la deuda. No, lo que tenemos que hacer es darle prioridad a la vacunación, gastar lo que sea necesario para eso. Estados Unidos tiene el privilegio de que se endeude en su propia moneda. No está endeudado en moneda extranjera, está endeudado en dólares y el gobierno emite la cantidad de dólares que sea necesario. Por supuesto que esto hay que controlarlo, sobre todo si puede generar inflación, pero por de pronto no tenemos una crisis financiera, no tenemos inflación, las tasas de interés están muy bajas, hay que combatir la pandemia para poder empezar a hacer crecer la economía de nuevo. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cómo saber si el negociazo que te ofrecen es un esquema de pirámides? En un nuevo Dime Xavier te explico cómo detectar y qué hacer para no caer en la trampa. Eso, cuando regresemos a The Number One, CNN Dinero. Las pruebas para detectar COVID-19 podrían ser más accesibles de lo que se imaginan. A medida que aumenta los casos de coronavirus, también se incrementa la demanda de pruebas de diagnóstico. Muchos estadounidenses esperan en largas filas en los centros médicos o lugares de tránsito para obtenerlas, pero ahora existe una prueba para detectar COVID-19 disponible en Amazon. Su uso de emergencia fue autorizado el mes pasado por la administración de medicamentos y alimentos, FDA por sus siglas en inglés. El kit de recolección de saliva en el hogar de Dexterity para COVID-19 parece ser la única prueba casera de coronavirus a la venta en Amazon. Está disponible actualmente en una versión individual que cuesta 110 dólares y un paquete de 10 pruebas por mil dólares. Si bien los kits no son nuevos, Dexterity asegura que su versión es la primera prueba de saliva en el hogar en recibir esta autorización de la FDA para casos sintomáticos y asintomáticos. ¿No sabes? Me contactó un amigo de la infancia para ofrecerme un tremendo negocio. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? Nada, tengo que darle 500 dólares, vendo unos productos y cobro una comisión. ¿Me voy a ser millonario y vendiendo productos te vas a ser millonario? Bueno, no. Es reclutando a más gente cuando realmente empiezo a ganar. ¿Quieres vender? Me preguntan, Xavier, ¿cómo saber si lo que me ofrecen no es un esquema de pirámides? Digamos que cada inversor inicial paga 500 dólares al promotor dueño de la pirámide y se le pide que cree una línea descendente contratando tres nuevos miembros que luego cada uno de ellos debe reclutar tres miembros más. Al inversor inicial se le paga 150 dólares por cada uno de los tres miembros que recluta en el primer nivel. Además, se le paga una comisión de 30 dólares por cada recluta en los siguientes tres niveles. El inversor inicial recibe comisiones por cuatro niveles de recluta por debajo de él, cada uno de los cuales debe reclutar a tres miembros más. Desde esta perspectiva parece que puede ganar 3.960 dólares con una inversión de 500 dólares. ¡Wow! Es un rendimiento de casi 800%. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento en que son muchas las personas que están reclutadas. ¿De dónde van a salir más? La estructura misma de esta matriz muestra que una vez que ocurra el colapso, al menos el 70% estará en el nivel inferior sin medios para obtener ganancias. Entonces, la pirámide se cae. Los creadores y los que comenzaron son los que ganan. Claro, y los que están abajo son los que pierden. ¿Quieres algunos red flags o alertas rojas? Toma nota. Número uno, la oportunidad que cambiará tu vida. Sospecha de este tipo de argumentos. Parecen grandiosos y creen la percepción de que debes actuar con urgencia. Número dos, grandes ganancias. Pueden proponerte conseguir ingresos como si trabajaras en tiempo completo, solamente por unas pocas horas a la semana. ¿Really? Número tres, no hace falta experiencia. Otro argumento común es que cualquier persona puede hacerlo sin tener experiencia previa o educación. Número cuatro, pago inicial. Puede tratarse de algunos cientos de dólares para comprar los productos o muestras. Imagina suplementos dietarios, productos de belleza o lo que sea. Alerta. Número cinco, el reclutamiento. El cantico es, para realmente ganar, debes traer o reclutar a más personas. Be careful. Por eso, si estás tentado a ser parte de un esquema como este, pregúntate. Número uno, ¿quieres ser un vendedor? Si es así, ¿tienes un plan o una meta de ganancias? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir o necesitas el dinero pero urgente? Número dos, busca información sobre la compañía y los productos. Pregunta a proveedores o ex empleados. Entiende cuáles son los costos y las ganancias que podrías obtener. Pregunta si hay reembolsos. Número tres, si tienes que firmar un documento, pregunta a un amigo o a un abogado, a alguien que tenga más experiencia que tú en esa área y que te pueda dar un punto de vista imparcial. Porque recuerda, allá afuera hay lobos vestidos de cordero hambrientos por nuestro dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, el agua se une al oro, el petróleo y otras materias primas que son comercializadas en Wall Street. Pregunta, ¿es esto una buena idea? Lo discutimos al volver a The Number One CNN Dinero. Hasta ahora la compañía no ha informado sus planes. Sin embargo, varias pistas dan una posible imagen de un proyecto que ha sido apodado Titán. Estas señales vienen de algunos inventos que Apple ha presentado en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. Una de ellas es la pantalla virtual la aumentada que permitiría leer iPads y otros dispositivos sin marearse durante el viaje en un vehículo autónomo. Esto es gracias a un sistema de realidad virtual que sincroniza la imagen de una pantalla con los movimientos físicos que se experimentan en el trayecto. Otra patente sobre el control de la temperatura que utiliza sensores dentro y fuera del vehículo para medir datos y regular la temperatura en el interior. Apple presentó además un sistema y método para la privacidad y el tintado de ventanas que adaptarían la cantidad de luz que dejan pasar al interior del auto. La compañía también desarrolló un método de localización que conecta un iPhone a un vehículo vía Bluetooth para conocer su ubicación. Otra de las nuevas patentes de Apple se define como la estación de carga con mecanismo de alineación pasivo. Este sistema pretende evitar que el pasajero salga del vehículo para conectarse a una carga por ejemplo en un día de lluvia. El agua se une al oro al petróleo y a otras materias primas que son comercializadas en Wall Street. Pregunto, ¿es esto una buena idea? No discutimos. Está claro que los contratos a futuro no es nuevo, es viejo. O sea, claramente, imagínate si yo estoy produciendo, no sé, un tipo de materia prima y tengo, estoy produciendo a un precio actual y tengo miedo que ese precio a futuro vaya a caer, yo quiero hacer un acuerdo ahora para asegurarme que el precio que tengo ahora no se me vaya a caer en el futuro. Por eso los contratos a futuro. O sea, tiene una necesidad natural del mercado. ¿Cómo explicar esto? Porque eso se hace en petróleo, se hace en oro, se hace en un sin número café, en un sin número de commodities, como le llaman en inglés. ¿Por qué el agua? El caso del agua es bien particular porque es un bien necesario para el consumo y para el diario vivir. Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer o lo que están tratando de hacer de alguna manera es fijar un precio de mercado tal que la demanda y la oferta encuentren un precio al cual se puede hacer una transacción. Hoy día, el mercado donde se está desarrollando particularmente este producto financiero es un mercado donde todo sucede a través de contratos privados. Por lo que se está buscando es el descubrimiento de un precio de mercado y la mejor manera de hacer eso es a través de los índices y los futuros y los productos de futuros y opciones. El índice, o sea, lo que es nuevo es que el CMA Group que está en Chicago saca este contrato a futuro basado en un índice que ya estaba en California, que es el Nasdaq Bellis California Water Index, que ya sabemos California tiene problemas faltantes de agua. Hay que poner esto en perspectiva. Estados Unidos es el segundo país más grande del mundo que consume agua. California es el estado más grande de Estados Unidos que demanda agua con un 9%. O sea, California tiene una necesidad. ¿Cómo es que ellos construyen este índice? O sea, el CMA Group saca este contrato a futuro basado en este índice de California. ¿Cómo es que funciona? El mercado de California es un mercado que está atomizado, fragmentado y altamente regulado. Hoy día existen 20 distintos mercados en el estado de California, producto del tamaño como bien mencionas tú, Xavier, en relación a la economía que tiene también. Entonces, lo que han hecho es que han tomado los cinco principales mercados que se estima que son transacciones del orden de 1.100 millones de dólares anuales y han aglomerado semanalmente los contratos privados que se transan por los derechos del agua que tienen determinadas empresas o determinadas personas y por lo tanto lo publican, hacen un índice de estos cinco mercados y finalmente tenemos un precio de mercado el cual además no solo nos entrega el precio de mercado actualmente sino que nos entrega también un precio futuro para los siguientes dos meses y también los próximos siguientes ocho trimestres por lo tanto hoy día tenemos un precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua cercano a 520 para finales del año 2022. O sea que entonces para que la gente lo tenga claro este contrato futuro yo estoy comprando basado en el precio a futuro del agua que puede subir o bajar yo estoy comprando ese contrato futuro que se compone un contrato futuro son 10 acres de agua lo que serían 3,2 millones de galones eso está basado ese contrato futuro está basado en este índice que se crea en California que es el NASDAQ California Water Index basado en California ahora perfecto eso lo puede comprar una municipalidad lo puede comprar agricultores lo pueden comprar todos aquellos que de alguna forma están preocupados con que haya un faltante de agua en el futuro por ejemplo hayan sequías especialmente en California perfecto lo que se usa en el contrato futuro es como es un price discovery o descubrir el precio pero hay una preocupación y quiero citarte esto salió un experto de las Naciones Unidas esta es la Comisión de Derechos Humanos él es Pedro Arrojo Agudo él es profesor emérito de Economía de la Universidad de Zaragoza y se publicó una opinión donde le preocupa y esto lo saca en la misma Comisión de Derechos Humanos donde él dice que él expresa preocupación ante la creación de este mercado a futuro el primer mercado a futuro de agua diciendo que esto puede invitar a la especulación de financiistas que estarían comercializando el agua como si fuera como si fuera el petróleo o el oro lo cual el agua es un derecho humano y esto podría llevar a crear burbujas ¿qué es la preocupación que tiene él y qué tú le ves sobre esto? o sea ¿cómo tú interpretas esta preocupación? la preocupación es que como todo producto financiero que tiene un componente de cobertura o de hedging como mencionaste tú es que eventualmente haya especulación detrás del producto financiero y eso hace que el valor del agua en algún momento se desprenda de los fundamentales de la oferta y la demanda eso en torno tiene un impacto sobre la sociedad porque hoy día el agua es un bien necesario para el diario vivir por lo tanto es un producto también altamente subsidiado hay una pugna siempre entre lo público y lo privado este subsidio que se ha entregado al agua ha generado distorsiones porque las empresas las manufactureras las empresas eléctricas utilizan el agua sin un valor económico real por lo tanto puede ser que estén malgastando el uso del agua tan necesario para nuestro diario vivir por lo tanto lo que ocurre es esta pugna que se está dando entre el agua que tiene que ser disponible para el diario vivir de las personas y por el otro lado el agua como uso de un insumo de privados el hecho de que se le podría poner el agua que es el contra argumento se le podría poner un precio al agua obligaría también a que ciertas inversiones se gestionen en el mercado del agua que haya tecnología para desarrollar la limpieza de los procesos acuíferos y por lo tanto también tiene ese componente entonces es lo que está argumentando la persona o el mencionado es que el agua no puede tener un factor de especulación y podría llevar al precio del agua a sustancialmente niveles demasiado altos y con eso podría impactar la salubridad de la población y fíjate que hay una preocupación real Álvaro porque tienes se estiman que dos mil millones de personas viven en aguas en lugares donde hay un shortage hay un faltante de agua y según unos estudios para el dos mil veinticinco se estima que dos terceras partes de la población global estarían enfrentando faltantes estarían enfrentando el serio problema del faltante de agua lo cual es la preocupación que tiene este economista que al entrar en la especulación llevaría los precios hacia arriba de aquellos que requieren más agua y especialmente los países industriados y ricos como sería el caso de Estados Unidos y California llevarían los precios hacia arriba lo cual crearía un faltante mayor en aquellos lugares donde hay pobreza en 30 segundos ¿qué lectura tú le das a todo esto? ¿qué oportunidad tú ves y qué peligro tú ves en todo esto? Lo que se está buscando es transparentar el precio y encontrar un precio de mercado para que los privados puedan utilizarlo de manera más eficiente habiendo dicho eso claramente desde un punto de vista regulatorio y políticas públicas es un tema que vamos a tener que analizar en los próximos años no se va a desplegar un producto financiero de manera inmediata sino que va a tomar como todos los productos financieros tracción en los próximos años y por lo tanto me imagino y seguramente va a haber bastante debate público en relación a cómo se fija finalmente el precio del agua sin duda alguna desde la perspectiva financiera ayuda a la cobertura y además ayuda también a los portafolios de inversión porque añade un producto que ha estado fuera de estos en el transcurso de los últimos años Álvaro thank you y ¡Suscríbete al canal! Donde la prosperidad está a su alcance. ¡Suscríbete al canal!